Hola que tal a todos y bienvenidos nuevamente a este curso de Docker en el cual les voy a mostrar algunos comandos precisamente de Docker los más básicos ya que de ahí puede derivarse y podemos resolver todas nuestras dudas entonces prácticamente lo que tenemos es que bueno después de comprobar que nuestra instalación ya se hizo correctamente lo que podemos hacer es ver como es que funciona Docker cuál es la línea de comandos en sí todo el comando que vamos a utilizar se llama Docker todo hay que anteponer Docker para poderlo utilizar, mandarlo invocar si nosotros en este caso ponemos simplemente la palabra Docker nos va a enviar una lista de todos los comandos que tiene es decir, es una guía de ayuda la cual también nos dice aquí la manera de uso Docker, la opción y el comando entonces vamos a ver aquí las opciones por ejemplo tenemos este que podemos poner cadenas, contextos podemos ponerlo en modo debug listar los hosts de Docker si es que lo tenemos también en red mostrar todas las transacciones en TLS en capas seguras, la versión de Docker precisamente esas serían las opciones primarias que casi no utilizamos pero nos pueden servir en algún momento el administrador de comandos también podemos ver aquí la construcción de comandos la configuración de Docker la administración de contenedores el contexto, el motor las imágenes, la red, los nodos, los plugins algunas reservas secretas servicios de Docker, las pilas el enjambre o swarm como lo manejan el sistema de Docker bueno esto no recuerdo que es los volúmenes que se manejan los comandos también podemos utilizar attach, build, cp, create todo esto prácticamente lo vamos a ver poco a poco entonces bueno en primera instancia tenemos la ayuda que simplemente poniendo Docker o en su defecto Docker Help podemos traer precisamente la misma información de hecho aquí nos dice que si le ponemos guion medio guion medio help podemos traer precisamente esta información entonces para todo eso nos sirve podemos ver precisamente la imagen que pusimos ya que si como se vio en el video pasado utilizamos una imagen que se llamaba Hello World como vemos precisamente la imagen bueno hay un comando que se llama Docker Docker Image y si nosotros la tecleamos va a aparecer las imágenes que tenemos en este caso yo tengo varias y la de Docker Hello World la de Hola Mundo precisamente la tenemos en esta parte bueno aquí tenemos la imagen y realmente pesa 13.3 kilobits es decir nada más nos despliega el contenido que nosotros mandamos invocar si ven yo aquí tengo una lista precisamente de las imágenes entonces tenemos tanto los repositorios bueno más bien parece esto una tabla donde en esta columna son los repositorios los tag o las etiquetas el id de la imagen la fecha de creación y el tamaño podemos acomodarlo más adelante lo podemos ver pero en esta parte del repositorio se refiere a precisamente el nombre de la imagen o del sistema operativo o de la aplicación que nosotros vamos a usar entonces bueno como buscamos todas estas imágenes más adelante vamos a ver precisamente como es que funciona sin embargo quería darle una introducción a estos comandos para ver precisamente como es que se despliega la ayuda que en algún momento nos va a servir nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!